Buenos días muchachos, buenos días, aquí un saludo de los amigos de Brasil, del club de Flamengo, aquí en el pecho, un abrazo por todos para la escuela R2B, y también ustedes niños, mantenga en la escuela, ahí están las oportunidades del futuro, no salgan nunca de la escuela, un abrazo, la escuela es siempre Flamengo en el corazón, salud, salud.